A ver, todos conmigo, todos conmigo Que soy un vagabundo, dijeron, pa' que me de cara Que él no puede ofrecerte nada, que él no tiene nada Me hiciste caso a esas palabras, fueron más fuertes tus espinas Y pude comprender tu silencio, sabía que tú me querías Y fuiste tú, la que sin importarte me tiraste el mar Y jamás preguntarle si sabías nadar Y solo naufragando pude continuar, pidiendo un salvavidas que venga a buscar Cuando pregaste mueres de tener razón, que su único pecado fue brindar amor Que su único tesoro fue su corazón Nunca tuve fortuna, solo mi nobleza Nunca tuve la suerte de tener riqueza Solo mi virtud es que me hicieron fuerte Solo ese cariño grande hacia la gente Y fuiste tú Y solo naufragando pude continuar, pidiendo un salvavidas que venga a buscar Cuando pregaste mueres de tener razón, que su único pecado fue brindar amor Que su único tesoro fue su corazón Un gran corazón ¡Oye, Rafa Cruz! ¡Uy! ¡Oye! ¡Vaya! ¡Adiós! ¡Migamalia! ¡Migamalia! La vida gira y tiene cambios que uno no esperaba En otra escena te he encontrado que el guion es distinto Ahora si miras de frente, ahora si quieres hablarme Insinuando que te equivocaste, yo no quiero escucharte Vete y vete ya Y dile a quien te aconsejo que gracias porque interrumpió La dicha de este pago que creía en el amor Ellos no se imaginan lo que yo te amé, ellos no se imaginan lo que te adoré Y dile que me metiste en el rincón, que gracias al destino encontré otro amor El que cambió mi suerte sin dar condición Nunca tuve fortuna, solo mi nobleza, nunca tuve la suerte de tener riqueza Solo mis virtudes que me hicieron fuerte, solo ese cariño grande hacia la gente Y fuiste tu amor Y jamás preguntarte si sabías nadar Y solo naufragando pude continuar Pidiendo un salvavidas que venga a buscar Un hombre que temor en ti tener razón Que su único pecado fue brindar amor Que su único tesoro Fue su corazón Un gran corazón Y que el aplauso sea para ustedes ¡Muchas gracias!